¡Hey! ¿Qué más? ¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video Como ustedes saben, nos encontramos en Ciudad de México Nuestro nuevo hogar Y pues hoy estamos en un lugar muy interesante Porque marica, yo no sabía No sabíamos que por acá había una calle de Medellín Medellín y tiene varios restaurantes Un mercado como tal Literalmente llevamos cuatro días acá Y nos ganó salga, literalmente Vamos a entrar, vamos a intentar mostrarles un poquito de este mercado Como pueden ver Se nota que es súper, súper grande A ver qué tal las diferencias Obviamente entre un país a otro Como pueden ver, estamos en el mercado Vamos a ir a conseguir unas cosas que necesita la mamá de Saray Usar las opiniones de las cosas De Colombia y acá O sea, de Medellín Bueno, como pueden ver por acá Encontramos frutinho, la leche, el milo Chocorramito ¡Valé! ¡Valé!